Masivas manifestaciones en Colombia contra el gobierno de Gustavo Pedro. Cientos de miles de personas inundan las calles de Bogotá, Medellín o Cali contra las políticas del presidente. Por Salud Hernández Mora para El Mundo de España. Tanto temía a Gustavo Pedro el éxito de las manifestaciones de este domingo contra su gobierno en Colombia, que se dedicó a bolgociarnos. El pasado jueves por la tarde, sin previo aviso, decretó que el viernes sería Día Cívico, una oferta de festivos para centros educativos y entidades estatales. Invitaba a los bogotanos a salir de la ciudad aprovechando el largo fin de semana con la excusa de renunciar al consumo de agua. Dadas las restricciones que impuso el ayuntamiento capitalino por una prolongada sequía. Sus principales arpines en las redes sociales se sumaron al esfuerzo presidencial y el pastor Alfredo Sae escribió en X que la convocatoria a las calles se había aplazado al lunes porque todo el mundo pensaba a eso. Una mentira que, al igual que las demás estratagemas, no surgieron efecto. En Medellín, Gabi, Bogotá, Maranquilla o Bucaramanga, fueron cientos de mil de los colombianos que salieron a protestar contra el presidente y sus políticas de claro tecno estatalista. En Medellín, a las 12 y 30 horas, la personalidad distrital calculaba en 200 mil los manifestantes y aún esperaban que el número creciera en una ciudad gobernada por Federico Gutiérrez, rival de Petro en las pasadas elecciones presidenciales. El éxito en la convocatoria, que partió de Ciudadanos del Común y en la que más tarde se sumaron partidos políticos opositores, asociaciones ciudadanas de distinta índole, así como líderes sociales y gremiales, supone una erota moral para un mandatario que pretende gobernar apoyado en el pueblo para eluir a los poderes legislativo y judicial. Entre los convocantes figuraban ex ministros y altos cargos centristas o socialistas moderados del primer gobierno de Petro, como Alejandro Gaviria, devenido en uno de sus más ácidos críticos. Cabe anotar que solo seis de los 18 ministros originales, nombrados en agosto de 2022, siguen en el gabinete. Ya la última encuesta en Bamberpool señalaba que un 60% desaprueba su gestión y un 70% considera que la situación está enfebrando. Un estado de opinión que corroboraron las calles. El fuera Petro, grito que se popularizó en un partido de la selección Colombia, fue el más común. Pese al éxito, no deja de ser una manifestación inane que no afecta para nada a Petro y sus protervas intenciones. Entre otras razones, le dice al mundo Carlos Juárez, analista político y director de Estrategia y Poder, porque los partidos que la secundaron persiguen intereses distintos. Petro juega su partida con dinero, auxilio, corrupción, decretos y otras poderosas armas del poder presidencial ejercido con ínfulas de tirar. El presidente Gustavo Petro respondió con un breve mensaje en X, vehiculizando la manifestación y espera contraatacar el próximo 1 de mayo en las marchas del Día del Trabajo, organizadas por los sindicatos, aunque no se deben lograr cifras relevantes de asistentes. Anunció que caminará junto a ellos y hablará desde la tribuna para defender su agenda de gobierno. ¡Gracias!